vídeo cuando aquí estamos jugando gold night con la banda creo que si un mapa de golf a ver qué pedido mirando vamos a lo que te ama lo que éste e uno de ellos van a un nuevo vídeo de youtube creo que sí bro el golf night a ver si está bueno no le den listo no le den listo para poder jugar bro que se ve una toda la raza y cuando con la banda de tiktok y místia que sí bro y compartir a unos objetos y mirarlo y la para el fondo lo van a picotear ahora sí ya estamos todos vamos a darle bro hay que escoger la bola y es todo gracias andy ya después del raidazo con tres participantes lo agradezco vamos a poner aquí a sand y para que la sigan me digan a sand y muchas gracias de que lo agradezco dani soy el grey libre estamos jugando aquí con la banda de tiktok y twitch 24 7 de sand y muchas gracias por el el raidazo y te deje también el so para que vayan y te sigan también sigan a sand y de parte de este momento 22 millones para el apoyo y unos objetos es vamos por el polo gracias por compartir el hija en la blanca esto jugamos es el amigo el amigo de sandía cabrón yo soy el grady soy el grady a ver cómo agarró una bola me agarran la bola bro y al frivol ah ya está ya está ok vamos a darle vamos a darle no tiene papá brita no hace stream dani ah ok ya x de angela bola blanca la grieta ok ya está como hicieron la bola tan grande bro mi bola está bien chiquita bien loco de la cabeza banda mi bola está bien pequeño está pequeño como le hicieron para que su bola esté tan grande bro hey con el vasco ah cabrón x de bro ah el mío también aparece grande ah ok ok hola verga esto está difícil ya tiene chiquita como la tienen grande ah cabrón el dani bro ay como que tiene esta bola ay 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 Y vamos a los objetos Eh Mayonesa Bien loco de la cerveza Ay, está bien difícil aquí bro Oh No Ay, no, no mames Como saltan ahí bro, por la orilla Ah ok Por las paredes, ah ok Este era el truco bro Super mamado Es todo bro Eh La boa, eh La boa Dos antiles fucking mambos Ey Es super mamado Ey Y los cumbiones Lo borran los mensajes ¿Por qué se borran? WTF Son los cumbiones roto Cumbiones roto Yo voy en el hoy 11 ¿Cuánto soy yo su hambro? Al problema de la red Ey, ¿se supone que me ha matado o qué? No me quiere el bot No sé por qué está enojete El bot es enojete Ah cabrón, no mames Uy Ah, este tenemos que caer bro Oye, si está divertido el de golf este Uy A huevo Los Andy Los cumbiones mamalones Ey pa pupi No hay porquería Otra vez cayó la noche ¡Hola, verga! ¡Vamos, vamos! Ey Votojete, simón Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de gira Món, món ¡Hala, verga! Ey ¡Di-di-di-di-di-di-di-di Ey, está padre ¡Vamos! ¡Ah! ¡Verga! Tiri ¡Super mamá! ¡Ah! Esto no le... Esto está difícil bro Yo, yo voy, bro No, no mames, me van ganando, bro Suena, mamalón Al problema de hacer caca Me mantengo Comento, mantengo Let's fucking, vamos Y cuando salga el sol No, no, a ver que no puedo esta mierda, bro Me tamino y por el quería No mames Agüe, 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 agüe No mames Si ya puedo jugar Fortnite de todo, darle, darle Ah, ya no puedo, ¿por qué, bro? Eh Hay que bailar como Chol, con Chololo Agüe, agüe, agüe Mames Agh Verga Casi, bro Meta vino y pura verga No mames Que calor que tengo yo Y que levanten el ano como yo Ven, encaradónense Es la mejor Fortnite, que calor Oye, oye, oye Let's fucking vamos Y ahí Super mamado No mames Que rico Porque es Roblox No es Roblox, bro Es Forney Baby Estamos jugando Golf Night Y ahora Ah, huevo No mames Que calor, que calor Oe, ooo Que calor, que tengo yo Hay que levanten el ano Jeje Vino cabrón, si Ingue su madre A huevo, lo logramos A la mierda, ya agarramos Es todo, ano Mis religiones, fucking vamos, chuparano Es lo que más amo en la vida Chuparano Vamos ahora A la verga Que en la caja de vino va a empezar a pasar Vámonos, a huevo Es que quiera gozar Que en la caja de vino Que en la caja de vino No mames Correo allí Ok, ya casi, ya casi bro Uy, verga, bro A la mierda, es que ahí no es, bro Que calor, que calor Oh, eh, oh Que calor, que tengo yo Que levante la mano Como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Pinche mierda, bro ¿Cómo verga se hace aquí, bro? ¿Es una mierda? A ver Que en la caja de vino en cartón Pinga, está tu madre Buena, mondongo Buena, bro Ay, güey Que la caja de pene va a empezar a pasar A ver, ahora sí ya le voy a dar más espacio El super mamado Dale espacio, le llegó algo bien verguero Algo bien verguero El sabrá Con super verguero Ven, diez Ay, güey No Se sorprenderá Él se convertirá Con superpoderes El cambio y ahora es El sex, el super follow Solvina No mames Él nos salvará Bien, diez, bien diez Bien, diez Bien, diez Con superpoderes Con superpoderes El cam No Es por el follow Los agradezco banda, bienvenidos Con una escuadra y le dije para tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana El follow con viola es de todo A ver, ¿cómo está la banda? Bienvenidos A cuatro patas Vámonos de fiesta Gracias, bienvenido Un gustazo, bro Tu mejor skin Vámonos de fiesta Factory No Que mierda, bro Estoy indifícil No Eh, muchas gracias Banda por estar acá No mames Ah, ya le vi al iré Ya le vi al maño Ya, bro Ya le vi al maño Ya, bro Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Eh Un amigo si irá a beber Otro trago bartender Que esté fuerte Eh Un vaquero yo quiero ser Eh Un vaquero yo quiero ser Eh Ay, está tan grande que no me deja ver, bro Otro trago bartender Que esté fuerte Encontré Con una escuadra Y le dije para tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas Ingue su Es que tiene este saltar, bro Yo me encontré Con una escuadra Y le dije para tomarnos unas jarras Vamos a caballo En cuatro patas Y luego los enví Cuatro dos Vámonos de fiesta Factory Pero lleva Lleva mucho botiquín Porque mucha gente Cae ahí Ponte ahora Tu mejor skin Vámonos de fiesta Factory Pero llévate Mucho botiquín Porque mucha gente Cae ahí Ponte ahora No, no, no No, que cagada, bro Un verguero Un verguero Bá Bá Bip, pirip, pirip, pirip Bip, pirip No puede pasar Que pro, bro Yo no puedo Un pinche mierda, bro Lo que se dice Verguero, bro Bá Pero lleva Lleva mucho botiquín Porque mucha gente Cae ahí Porque Debe Tu mejor skin Vámonos de fiesta Pa' Torí Buena, tirín, buena Yo no puedo, bro Porque mucha gente Cae ahí Porque Ahora Tu mejor skin Yo me topé Con una escuadra Y le dije Pa' tomarnos Unas carras Huesito A la verga ¿Quién más? Cumbia 15 Aquí dominando Voy a hacer respetar De pura verga Pura candela Pura verga Puro verguero No mames Qué mierda Yo no puedo Gracias Pa' Por compartir El pinche live Ey Qué mierda Qué mierda No puedo lograrlo No puedo lograrlo No sé por qué Oh shit Corré Qué es lo que tú me das Mi cueripo Qué es lo que pasa En esta mierda Bro Ya se va a acabar Bro Ya valió verga Bueno Ni modo No se pudo este Bro No se pudo Estaba nada bro de hacerlo Bueno GG Valdes Esto fue Gold Knight, ganó Mondongo Buenísima, y pues bueno Cuídense y hasta el próximo video y directo Muchas gracias Sandy por el Raydash Toda la raza que se pasó de parte de Sandy No olviden seguirla, ahí pusimos su link Directo en el chat para que lo puedan visitar Y muchas gracias a toda la raza que estuve aquí viendo El directo y gracias a la banda que veía el video No olviden darle y compartir Y nos vemos en un próximo video en YouTube Nos vemos en el próximo amor